El virus está en todas partes y vino para quedarse. Nos encargamos de destruir nuestra propia esperanza. Llenamos nuestra mente de noticias falsas y contenidos que nos dejan en pánico. La destrucción empieza en nuestras mentes. Y es obvio, cuando la gente tiene hambre... empieza a recurrir a su más básico instinto de supervivencia. Matar para sobrevivir. Todavía tenemos tiempo. Seamos conscientes y quedémonos en nuestras casas. Salvemos a nuestra patria una vez más.